Se arroja al piso Gil, pero le da una chance a Montenegro. ¡Quintana! La sacó Daniel Luaca y la pelota dio en el palo. ¡Otra chance! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guavirá que lo fue a buscar! ¡Que no se resignó a pesar del frustrado penal! ¡Otra vez Quintana me dio en la jugada! ¡Y se hizo finalmente de la posibilidad Zupallave! ¡Insiste Guavirá que en su casa se quiere imponer y va por ello! ¡Ahora están 2 a 2 Zupallave! Y Zupallave para marcar su segundo gol en lo que va de la Liga Tigo. Parecía que se ensuciaba la jugada del centro desde el sector izquierdo de Montenegro. ¡Qué partido lleno de emociones! Quintana y otra vez el travesaño le decía que no. Y en dos tiempos podía encontrar el tanto Zupallave. La intervención en medio camino del mismo Mauricio Chastur. Que le terminaba abridundando el rebote con la aparición de Marco Daniel Baca. Y después mandarla a guardar el lateral. Que empezó por derecha, que está por izquierda. ¡Eagle Sports!